Música Segundo bloque de Motomax de esta semana y estamos de vuelta en Hinojo con el Super Enduro Muchos reencuentros, Carlos Redford, con mi primo, con Lisandro Falabella, la familia de Carlitos La verdad que muy lindo fin de semana y hablando de reencuentros Nos reencontramos, valga la redundancia, con un gran personaje del motociclismo Estamos hablando de Rubén Stróncoli con el que hablamos de esta manera Bueno, y una verdadera sorpresa, la vuelta de alguien con el que hemos compartido muchos tiempos Muchas épocas, muchas carreras, Rubén Stróncoli Una alegría tenerte acá en Hinojo, en Olavarría Y bueno, contanos cómo es tu regreso al motociclismo Bueno, regreso pero relajado Sin la organización, sin el peso tan grande de llevar una carrera adelante Y gracias, bueno, una convocatoria que tuve de la FEBOM Y como encargado de supervisar la parte de seguridad Y darles una mano a los amigos, ¿no? A Gaby en este caso, que lo conozco hace años Para ver si puedo transferir mi experiencia de alguna manera a todo esto Pensé que sobrevivía pero casi me muero, entonces volví Y bueno, ahora para el 18 de septiembre voy a estar con Pilu Roncayo Acompañándole con un nacimiento que es la Copa 101 En honor al número de su papá, Omar Roncayo Y bueno, honrado también de que me hayan convocado para poder ayudarle A que no caigan los mismos pozos que uno cayó, ¿no? Pero bien, contento, contento Con gente amiga, escuchando el ruido que me gusta escuchar Llenándome de tierra que me gusta Pensé que no en un momento Y ahora me di cuenta que extrañaba tanto la tierra Y bueno, de verte a vos, gato Me sorprendiste vos ¿Cuánto haces que no haces moto? Por lo menos con tacos Y la verdad que anduviste todo el tiempo Como 40 minutos, 50 minutos, ¿no? Anduviste bien Y estuviste en los punteros Me pensé contento verte Y verte arriba una moto No se envejece arriba la moto Siga andando en moto Y ahí mi jefe de equipo de 185 Motos Martín González Con la Beta Voy Acá toda la gente de Sierras Vallas Que pasó un gran fin de semana Y me quedo con la reflexión de Rubén La moto te mantiene joven Y es cierto Y ahí fíjense Las chicas haciendo el asado Como debe ser Gracias a toda la gente de Sierras Vallas También a la familia Tarántola Que estuvimos compartiendo esta muy linda tarde Ahí lo veíamos pasar al Doctor Torrado Con toda su familia Manu que iba a ganar en la Junior Y así empezaba la última carrera del día Yo les voy contando los resultados De todas las categorías Mientras tanto Ahí vemos pasar al Capitán Blanco Acelerando Como siempre Pasando un gran fin de semana Este iba a ser el puntero Tomás Ramírez Que se llevaba la carrera de punta a punta Seguido por Gustavo Pierini De la Ciudad de Lobos Le mandamos un abrazo también a Pablito Pierini Que sabemos que se está preparando de vuelta Para el Dakar También un abrazo para toda la gente de Roque Pérez Que veíamos ahí al principio Del bloque Que estuvimos de vecinos de Carpa El día sábado compartiendo Un muy buen momento también Como les decíamos Muy linda camaradería Me encantó el ambiente Que tiene el Super Enduro Y esto es lo rescatable Para quien quiere pasar Un lindo fin de semana A puro motociclismo Vamos con los resultados Como les decíamos En la Junior fue ganador Manu Torrado En la Mar Terce El triunfo le quedó para Walter Cardillo Seguido del eterno Mario Tati Núñez Aquí le mandamos un gran abrazo También estuvimos en el MX Day Que vamos a estar teniendo imágenes En próximos programas En debutantes El ganador fue Mariano Insauti Seguido de Pablito Torrado El oculista que se quedó con el segundo puesto Un nuevo podio para la gente de 185 motos y beta Tercero Marcelo Egeman Cuarto Marcelo Loredo Quinto Gerardo Spahn Otro de los pilotos locales Ahí representando a 185 Sexta posición para Guillermo Luna En Trialá fue triunfo De representante de Cierras Vallas En Olavarría Juan Pablo Taranto La segunda posición para Ariel Pionti Tercero Mauro Biasi Cuarto Ariel Zabala Quinto Darío Belmonte Sexta posición para Eduardo Género En la Trial B Triunfo de Facundo Gallo Me quedó a mí la segunda posición Con la beta 2.5 TR Un muy lindo test Que ya les vamos a estar mostrando Con la moto completamente estándar La verdad me saco el sombrero Por todo el trabajo que ha hecho La gente de beta Con esta nueva moto Que pusimos a prueba en pista Tercero Diego Montt Cuarto Ariel Hammerschmidt Ahí mi compañero de codazos De la primera vuelta Uno de los debutantes de Olavarría Quinta posición para Brian Iturralde Mientras tanto en expertos El ganador fue Tomás Ramírez Seguido de Gustavo Pierini En junior El piloto 185 José Rossi con su Keller Se llevó la victoria Seguido de Julián Michel Master A Carlos Refford Aquí le mandamos un gran abrazo Y ahora está en azul Segundo Fabián Blanco Tercero Sergio Gauna En Master B Diego Bozo En la promo El ganador fue Ariel Gopar Seguido de Damián Ballesteros Tercero Andrés Saavedra Cuarto Javier Pirola Quinto Cristian Bozo Sexto Juan Pablo Tarántola Séptimo Juan Álvarez Octavo Daniel Salinas Noveno Daniel Luna La próxima fecha 8 y 9 de octubre En Navarro En el Acacio Ahí el vasquito Los estará esperando Esto fue El Super Enduro En Hinojo